León Virgínico, este es un plan de flexión, donando un tiro libre por el banderobez, en favor del equipo de Atletico Flamingo. Si, es para que no hay opción de Pierre, y no conseguimos agir un gol... ¡Gol! ¡Golazo! Y rápidamente el pase con Aguaro, con Braque. Y me sorran su vira. Con Atletico Flamengo de arriba. Por medio de Leroy Pondongo. Con tomar cana de 13 minutos. Y Atletico Flamengo de arriba. Un tiro en dirección y gol. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Tremendo tiro con Piero Bestio. O Braque es hora. Delante. Quiero serenidad. Haciendo intentos. Fórmula de atención. 3-2 de equipo de Uruguay. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Sabemos que el portero está vencido. El portero sale bien. ¡Golazo! 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 Y Uruguay está empatado el partido. Uruguay está empatado el partido. Ahora que van a las 10 primeras cabezas. Unionadores. It's now is 34 minutes. El partido guarda empatando dos gols. Uruguay dos. Y equipo de Atletico Flamengo dos. ¡Golazo! ¡Golazo! un llamadoRRU español. Un saludo. ¡Golazo! ¡Golazo! Un saludo. Subtitulado en La Haga.